Es un gusto estar ahora hablando acerca de este tema de la economía de Dios. Es un tema muy, muy interesante. Déjame platicarte un poquito acerca de mí para que entiendas un poquito a veces la aproximación que puedo tener en cuanto a este tema. Yo soy empresario antes de que fuera pastor. Entonces, aunque actualmente pastoreo una congregación, sirvo como pastor en una congregación, Amistad de Puebla, La Paz, ahí en Puebla, comencé como empresario y comencé a crecer en las empresas, en la economía para sostener a mi familia. Y fue que Dios me llamó al ministerio. Yo siempre había servido, como muchos de ustedes lo hacen, en iglesia. Mi pastor me fue invitando, me fue invitando hasta que en un momento me invitó para poder servir como pastor en una iglesia, hija de lo que es Amistad de Puebla. Y continuamos. Y recuerdo que cuando él me invitó, dijo, pues normalmente lo que sucede es que comienzas con el pastorado y vas menguando en lo que son tus negocios y en algún momento ya la iglesia te va a sostener. Pero han pasado ya 15 años y ha sido diferente lo que Dios ha hecho porque me ha dado un ministerio tipo Pablo, ¿no? Porque él hacía tiendas, además de, como subsistencia, además del ministerio que tenía tan tremendo en toda esa primera iglesia que iban haciendo. Y Dios me ha permitido mantener mi negocio de hacer tiendas. No hago tiendas, tengo de hecho restaurantes, pero sirvo tiempo completo como pastor, pero también tiempo completo estoy atendiendo los negocios de donde mi familia recibe sustento. Y Dios me ha permitido este modelo. Y recuerdo hace poco platicar con mi pastor y dije, pues se ve que a ti te llevó así, ¿no? Hay diferentes modelos que los pastores los llevan. En mi caso fue así. Pero ha sido muy interesante el poder caminar de esta manera. Y yo te quiero platicar, comenzando, o sea, este tema de finanzas es muy, muy importante. Jesucristo lo abordó de manera extensa. Él hablaba, por ejemplo, de las 30 parábolas que él dio para enseñar. 19 tienen un contexto económico, ¿no? Entonces, como la moneda perdida o los talentos o el administrador sabio, que les quiero hablar ahorita un poquito para arrancar esta plática de eso, ¿no? Tiene miles de versos, la Biblia, de temas financieros. Y yo sé que es un tema, yo lo he visto cuando yo doy una plática de finanzas, la ponemos ahí en la página de la iglesia de YouTube, y es de las que más tiene vistas, ¿no? Porque es un tema que nos inquieta, que nos queremos atenderlo, obviamente de acuerdo al diseño de Dios. Y déjame comenzar con este pasaje, que es una parábola de Jesucristo en Lucas 16, versículo 1. Y aquí está Jesucristo enseñando, y es una parábola que muy frecuentemente no la vas a escuchar predicada, porque es una parábola medio difícil, pero tiene una profundidad increíble, y creo que va muy de acuerdo con lo que se ha hablado anteriormente en todas estas pláticas que has recibido. Dice, versículo 16, Lucas, versículo 1, capítulo 16, Lucas. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces, aquí está la escena, tienes un dueño y tienes un administrador. Versículo 2. Pero bueno, el administrador estaba haciendo mal uso, ¿no? Entonces, el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces, invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces, el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Le preguntó, toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Yo sé ya lo que estás pensando, ¿verdad? En esta parada dices, ¿qué trans este administrador? Qué bueno que lo van a correr, ¿no? Versículo 8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. Y ahí le voy a parar. Entonces, o sea, pareciera de principio como que Jesucristo lo que está diciendo es, está aplaudiendo al administrador deshonesto tranza que le está viendo la cara a su patrón. Porque aún el mismo patrón le aplaudió y dice, este cuate es bien abusado, es bien astuto. Y por eso se llama así la parábola del administrador astuto. Pero aquí lo que Jesucristo está mostrando, está dando el contraste de que hay un sistema financiero del mundo y hay un sistema financiero del reino de Dios. Y este administrador de la parábola estaba siendo astuto con el sistema de administración del mundo. O sea, no dice el sistema de administración del mundo esta frase tan famosa que dice, el que no atranza, el que no atranza no avanza. O sea, ese es el sistema financiero del mundo. Pero lo que Jesucristo estaba contrastando es que tú y yo, que somos los hijos de luz, tú y yo que estamos en el reino de Dios, estamos en un sistema financiero diferente y no le sacamos todo el provecho a este sistema financiero. Y yo creo que el principal error es que no lo conocemos, pero muchas veces yo he visto gente que vive como con dos pies, uno en el sistema del mundo y otro en el sistema financiero del reino. Y como que quiere sacarle el mejor provecho a los dos sistemas, pero ni está explotando uno ni está explotando el otro. Y yo te digo, tienes que decidir, vas a hacer los negocios, vas a llevar tus finanzas de acuerdo al sistema del mundo. Y entonces ahí tienes que llevar esa frase de decir, el que no atranza no avanza. Pero hay otras fases que obviamente sabemos el fin de que todo lo que siembras vas a cosechar en ese sistema. Pero yo sé que estás aquí porque tú quieres estar en el sistema financiero del reino, el sistema de Dios, la economía de Dios, como se llama este seminario, congreso. Pero necesitas convencerte, entenderlo y decir, yo voy a vivir 100% en este sistema. Porque si no, no estamos haciendo astutos para nuestro sistema. Acordes a sacarle todo el provecho al sistema económico en el cual tú y yo, como hijos de luz, como siervos de Jesucristo, debemos de caminar aquí. Entonces, te voy a platicar 10 mandamientos financieros. Así le he puesto a la plática, 10 mandamientos financieros. Y quería comenzar con esta ilustración porque estos 10 mandamientos financieros remarcan temas principales de lo que es la economía del reino. Esta economía del reino no tiene sentido en la economía del mundo, como la economía del mundo no tiene sentido en la economía del reino. Pero te voy a dar estos 10 mandamientos financieros de la economía del reino. No son 10 mandamientos que te voy a dar un versículo donde encuentras los 10 mandamientos como los encuentras en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los verdaderos 10 mandamientos. Pero estos son 10 puntos que a lo largo yo le escuché esta alguna vez a otro orador, esta plática, le he ido madurando, le he ido puliendo. Y son 10 puntos que te quiero hablar. Y nuevamente, de acuerdo a los hijos de luz, a la economía del reino. Entonces, el primer mandamiento, vamos a comenzar, es recordarás que eres administrador y no dueño. Por ahí te van a ir medio poniendo la presentación y lo van a ir saltando ahí. Pero bueno, el primero es esto. Recordará que eres administrador, no dueño. Esta es una de las grandes diferencias de los sistemas económicos. Tú normalmente escuchas y dices, ¿quién es el dueño? Pues yo soy el dueño, ¿no? Bueno, cuando tú estás en el sistema económico del reino, el dueño es Dios. Y tú y yo somos administradores. Debemos ser administradores fieles para caminar en lo nuestro. Dice Deuteronomio 8, 17 y 18. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Entonces, o sea, una y otra vez lo encontramos a lo largo de la Biblia. Hay un Salmo 24, uno que nos dice, Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Todo es de Dios. Tú y yo debemos de tener una visión de administradores. Y ese es el principal error que cometemos, que nos creemos dueños. Tú no puedes funcionar en el sistema de economía del reino como dueño, pero puedes funcionar muy bien como administrador que debemos de dar cuentas. No se te ocurra pensar que lo que tienes es tuyo y tú lo creaste y fue las fuerzas de tus manos. O sea, fue Dios el que te da la ocasión, la oportunidad y las fuerzas. No nos debemos de confundir. Había un hombre que estaba sentado en el aeropuerto y compró unas galletas y de repente cerca, junto a él estaba una señora también, y de repente vio cómo la señora puso la mano y comió sus galletas. O sea, sacó una galleta de sus galletas. Este hombre era cristiano y pero decía, o sea, ¿qué onda con esta señora? Está comiendo mis galletas, ¿no? Y entonces este hombre pues agarró una galleta de las suyas, ¿no? Y la mujer agarra otra galleta y este hombre así como que qué osadía de esta mujer, ¿no? Si son mis galletas, ¿no? Y así volvió a tomar otra galleta y total, ya muy indignado, se acabaron las galletas, se paró y de repente ya en su vuelo, en el avión, abre su maleta y ahí estaba su bolsa de galletas. La verdad que se estaba comiendo las galletas de la mujer con la que estaba ahí sentada. Y a veces estamos tú y yo así pensando que de la bolsa que estamos tomando es nuestra y como que nos indignamos. No, no, no. Tú y yo somos administradores. Y este es el primer paso y debemos de tener la perspectiva correcta porque esto va a impactar el resto de la manera en que tú lleves tu economía de acuerdo al reino de Dios. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es un reconocer que todo viene de Dios. Y cuando nosotros rendimos nuestro diezmo, no es un favor que le estamos haciendo a Dios. Le estamos diciendo, Dios, todo viene de ti y solamente me pides tú que te regrese este 10%. Aquí está mínimo porque de ahí podemos crecer. Segundo, serás diligente y honesto en tu trabajo. Hay veces que como cristianos y se ha infiltrado mucho esta doctrina de la prosperidad, ¿no? En donde tú nomás piensa positivo, échale ganas, declara dos, tres cositas y te va a ir bien. Bueno, te va a ir bien si eres diligente en el trabajo. Si no eres diligente en el trabajo, por más que declares y hagas y siembres y, o sea, necesitas ser diligente. Proverio 22, 29. Has visto a alguien diligente en su trabajo, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Necesitas trabajar con integridad de corazón. No importa a lo que te dediques. No importa si eres dueño o eres empleado. Tú tienes que ser excelente. Hay veces que como cristianos pensamos que aún nuestra fe nos permite ser mediocres en nuestra labor. No, no, al contrario, tú y yo debemos de ser los mejores trabajadores o los mejores dueños de empresa. Y debemos de estar en orden en todo lo que lo que hacemos. Y si hay que trabajar. Verdad que la cultura del reino lo que dice es gracias a Dios es viernes, ¿no? Como que ya se acabó la semana laboral. Pero tú y yo en la cultura de Dios decimos gracias a Dios es lunes porque tengo toda una semana de oportunidad para sembrar y para cosechar y para bendecir y para hacer negocios y para trabajar. El trabajo es digno y dignifica. Pablo dice el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo. Entonces, quieres comer, ponte a trabajar. El trabajo honra a Dios y es fundamental para nuestra paz financiera. Pero tienes que ser diligente y honesto. Empresarios. Mi papá me enseñó esto desde el negocio que he comenzado varios negocios y algunos han tenido que cerrar. Pero él me enseñó. Cuando comiences un negocio, paga todos los impuestos y tenta a sus empleados siempre con todas las prestaciones que la ley te pide. ¿Por qué? Porque así te vas a dar cuenta si en verdad es un negocio que da o es un negocio que tienes que dejar. Y a mí me ha servido porque yo he tenido que dejar varios negocios atrás y ahora el negocio que tengo es uno que da para pagar lo que tengo que pagar a mis empleados y para pagar lo que tengo que pagar de impuestos de una manera correcta. En ocasiones tenemos este pensar. Decimos, es que no me alcanza. Y yo te digo, por eso, para que te alcance, camina en orden, trabaja, sé diligente y honesto. A veces en los negocios estamos usando más técnicas del mundo que la honra que debemos de dar a Dios en caminar en rectitud y en honestidad y en orden. Muchas veces decimos, pero es que vivimos en un país que no se puede. No, sí se puede. Cuesta más trabajo, pero sí se puede. Yo recuerdo cuando nos movimos a las instalaciones donde tenemos ahorita la iglesia hace unos cinco años y fuimos a sacar nuestros permisos de protección civil. Y llegamos a sacar los permisos y la señorita nos dijo, muy amable, pero nos dio a entender, pues sabes que aquí también se paga un diezmo, como diciendo, darnos aquí una mordida. Y nosotros la vimos con el administrador y yo le dije, ¿cómo cree? Nosotros somos una iglesia. Nosotros servimos a Dios. Nosotros no queremos y no podemos. O sea, no vamos a caminar ahí. Y nada más se nos quedó viendo así como que nos entendió. Dijo, bueno, está bien. Y entonces ya nos hizo el trámite sin tener que dar nada. Cuesta trabajo, pero sí se puede. Hoy más rápido. Según tercero, no tendrás deudas. Dice Proverbio 22, 7. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Vivimos en tiempo donde la gente se acostumbra a vivir en deudas y es devastada por deudas. Y lo mejor para perder la paz es tener, estar, estar endeudado. Ahora, yo entiendo que en ocasiones hay ciertas veces donde un negocio pide un préstamo para hacer su negocio, pero tú no puedes tener una economía que subsista basado en la deuda. Que nada más vayas cambiando una deuda por otro, ¿no? O sea, por ejemplo, una deuda de una hipoteca, de una casa es algo bueno porque tú tienes un bien que respalda la deuda. Y si tú no puedes pagar la deuda, tú entregas la casa y listo, ¿no? Y de igual manera en los negocios siempre tenemos que tener algo que respalde lo que nosotros estamos pidiendo para tener, estar cumpliendo en este principio. Si tienes deuda, yo te digo, líbrate de ellas, pide asesoría, págalas. No podemos tener una economía que dependa del crédito. Nuevamente, hay situaciones en los negocios que pedimos un préstamo para adelantar un trabajo, hacer algo, pero siempre debemos tener los recursos en la empresa para poder hacer respaldo a esa situación si es que algo se llegara a atorar, como lo que acabamos de vivir. Cuatro, tendrás un plan financiero. Proverbios 21.20 dice, En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Entonces, necesitas un plan financiero, acuérdate, eres un administrador, y el que no planea, ya está planeando, o sea, el que no planea su éxito, está planeando su fracaso. Necesitas poner por escrito y gastarte tu dinero en papel antes de que lo tengas físicamente. Esa es la definición de un presupuesto. Antes que te llegue esa quincena, antes que te llegue ese dinero, tú ya sabes a dónde va a ir cada peso. No tienes que decidir el momento. No es por impulsos, porque trabajas de acuerdo a un plan financiero. Y yo te recomiendo este plan financiero. Es muy sencillo. 10, 10, 80. ¿Verdad que está sencillo? 10, 10, 80. Es 10% es de Dios. Tú se lo rindes a Dios, se lo entregas a Dios. Honras a Dios con estas primicias. Ese es el 10%. Luego, el otro 10% es el ahorro. Necesitamos tener una cultura de prever y de ahorrar, y lo vamos a hablar más adelante. Y el 80% con eso es lo que vives. Y entonces necesitas tener, o sea, está muy sencillo, ¿verdad? 10 para Dios, 10 para el ahorro, donde tú decidas. Y el 80% debe de ser tu finanza para subsistir. Y conforme crezcas, y lo vamos a hablar más adelante, o sea, ese 80% puede crecer demasiado, en donde más bien te vuelvas al revés. 80, 10, 10. En donde des el 10, ahorres el, perdón, des el 80, ahorres el 10 y vivas con el 10. ¿Por qué? Porque tu economía ha crecido tanto que tú tienes contentamiento para vivir con eso. Quinto, dirás suficiente que tiene que ver con esto de vivir con ese 10 cuando ha crecido la riqueza. Suficiente. La sanguijuela tiene dos hijas, dice el proverbio 3.15, que solo dicen, dame, dame. Y no es que te estoy diciendo sanguijuela, pero tenemos, tenemos esta sensación, nosotros queremos más. O sea, somos inllenables, insaciables. Y obviamente la mercadotecnia no ayuda mucho en esto, ¿verdad? Porque nos da, o sea, queremos más, el último juguete, el último modelo. Ya tenemos un teléfono y no es del año, entonces ya voy a sacar la siguiente versión y caemos en todo esto, ¿no? Y básicamente estamos siendo como sanguijuelas, ¿no? Este, pero si tu casa se estuviera quemando, tú no vas a ir a correr y sacar tu último modelo de computadora, este, o tu teléfono o tu caja fuerte. Tú vas a sacar a tu familia. Entonces, este, tienes que tener contentamiento, porque si no tienes contentamiento, o sea, conforme crezcan tus finanzas, tú vas a ser llevado cada vez a juguetes más caros, pero tú tienes que tener un estilo de vida digno, ¿sí? Porque has trabajado por él, porque es la parte de la bendición de Dios, pero, pero tienes que decir, esto es suficiente. Yo puedo vivir con esto, con este modelo de coche, con esta casa, o sea, de una manera digna y no necesariamente estoy en competencia con alguien más. Esta es la clave. Debes de aumentar tu dar, no tu tener. Aumentaré mi dar, no mi tener. ¿Cómo podemos aumentar nuestro dar conforme nuestra economía crece? Con contentamiento. Diciendo esto es suficiente. Y entonces, en verdad conozco gente que ese 10, 10, 80, le han dado la vuelta y ellos dan el 10, ahorran el, dan el 80, perdón, ahorran el 10 y viven con el 10. Claro que su 10 es bastante grande, pero necesitas tener contentamiento para poder hacerlo. Si tú no das cuando tienes poco, escúchalo, no vas a dar cuando tienes mucho. Algunos piensan, no, ya que tenga mucho voy a dar. No, no es así, porque cada vez hay más, hay juguetes más caros y hay cosas que podemos hacer. Sexto, no compararás. Y esto ayuda un poco al punto pasado. Salmo 73, 2 y 3. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Muchas veces queremos vivir como el vecino. Ese es el sistema del mundo, donde ve, compara, envidia y entra en una competencia. Tú y yo no tenemos que vivir como los Pérez. Déjame tropicalizarlo. No tenemos que vivir como los Garza, ¿no? Nombre más común ahí en Monterrey. Pero, o sea, tú y yo no te compares. Es tu propia historia de vida. Y no tienes por qué andar a las competencias porque a veces quieres tener lo que no puedes tener para impresionar al que no tiene necesidad de impresionar. Y nuevamente digo, con dinero que ni tienes, ¿no? Entonces, este... Piensa menos en ti. Si tú tienes tu propia historia, nuevamente, no la vida de los Pérez, no la vida de los Garzas. O sea, vive tu aventura de fe, ¿no? A mí me encanta el principio del diezmo porque en el principio del diezmo todos somos iguales. Estamos hablando de un 10%. Mi 10% es igual a tu 10%. Es un 10%. Y no importa qué tamaño de tu economía, es muy hermoso porque todos damos mínimo, porque yo digo que no es un techo el diez. El diez es un piso y de ahí podemos crecer, de acuerdo, lo propongas en tu corazón. Pero todos damos ese diez y eso es algo muy hermoso. Te habla de que cada quien tiene una historia. Yo cuando hablo de promesas misioneras, yo le digo a la gente que todos demos. Mira, no importa lo que des, sea un peso, sean mil pesos, sean diez mil pesos. El chiste es que tú puedas estar adentro, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a tus fuerzas, de acuerdo al momento de tu economía, pero vívelo. Entonces, no compararás. Siete. Serás un previsor sabio. Esta es muy buena para estos tiempos que estamos viviendo. Dice el proverbio seis, versículo seis al ocho. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Y con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Necesitamos ser previsores. Esto es algo, ahorita que estamos viviendo este tiempo de pandemia, yo, por ejemplo, la empresa la tuve que tener cinco meses cerrada. O sea, fue un gran reto financiero para mí. Yo tenía un fondo de emergencia para yo poder sobrevivir tres meses. Así yo lo tenía planeado. Y yo tenía mi fondo. Y cuando comenzó todo esto, yo dije, ah, pues, papita, soy bien previsor como la hormiga, ¿no? Pero de repente pasaron los tres meses y el cuarto y el quito. Gracias a Dios ya estamos abiertos. Pero, este, o sea, verdad que esto, lo que acabamos de vivir, te va a poner un poquito más astuto en esto. Pero muchas de las empresas que están quebrando este tiempo es que no fueron previsoras. Necesitas tener un ahorro. Necesitas tener un fondo de emergencia empresarial y un fondo familiar. Y yo normalmente lo enseñaba de tener tres meses para poder subsistir. Ya no sé si ahorita lo tengo que aumentar a cinco meses, ¿no? Porque si llega otra pandemia, ya vimos que más o menos es lo que se lleva. Pero tienes que prever, ahorra ese 10% que tú debes mínimo también estar ahorrando. Te doy un tip en cuanto al ahorro. Ahorra en lo que entiendes. Nunca ahorres en algo que no entiendes del todo. Entonces, si sé, bueno, para ahorrar, separa eso y prevé. O sea, por ejemplo, yo sé que voy a tener que cambiar las llantas de mi coche. ¿Por qué? Porque las llantas se desgastan y porque las llantas las uso, el coche lo uso. Y entonces, previsores, yo separo el dinero de las llantas porque sé que me las voy a acabar. De igual manera, en las cuestiones de la vida. O sea, yo soy un previsor. ¿Por qué? Porque yo tengo un seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Porque sí tengo, no, algunos dicen, no es falta de fe. No, no, no. Más bien, yo creo que es ser este administrador sabio. Tengo un seguro médico. Estoy previendo, ¿no? Estoy ahorrando para mi retiro porque un día me voy a poner más viejo y me voy a tener que retirar. Ya no voy a tener las fuerzas y yo no quiero ser carga para mis hijos. Entonces, necesito ser previsor. Previsor en tu mes a mes, en tu año a año, en tu historia de vida, en tu empresa. Este, o sea, por ejemplo, ahorita que vivimos esto, el poder mantener el sueldo de los empleados durante todo esto, pues fue algo padre, ¿no? Nuevamente nos faltó más visión para tener más de tres meses y tuvimos que estirarlo a cinco, pero es algo que es totalmente bíblico y te va a impedir de tener que recurrir a endeudarte. Te voy a decir algo, los bancos no son tus amigos, su negocio es la deuda y te van a vender deuda porque ese es un negocio, pero no necesariamente digas, ay, qué buen amigo tengo en el banco que me prestó mucho dinero. No, ellos ya están recibiendo mucho a cambio. Octavo, serás sensible a la necesidad. Proverbio 19, 17. Y aquí empieza a tener todo sentido de lo que vamos a ahorrar, de lo que vamos a trabajar con el sudor de nuestra frente. Dice, a Dios presta el que da al pobre. O sea, Jesús nos mandó que hiciéramos con el pobre lo que quisiéramos hacer con Jesucristo. Dios tiene un corazón hacia los pobres y tú y tú y yo somos la familia de Dios y como familia debemos de estar moviéndose, moviéndonos hacia los pobres. O sea, Dios tiene algo que decir en cuanto a la necesidad alrededor de nosotros, no? Y necesitamos ser sensibles a la necesidad. Pero piensa esto. Mi papá me enseñó esto. El chico me decía, nunca salgas de casa sin dinero en la bolsa, en efectivo. Porque te puedes encontrar a alguien con necesidad y no vas a tener que darle. Qué hermosa enseñanza, no? Y entonces trato de siempre tener algo de dinero. Por qué? Porque te enfrentas con la necesidad y puedes bendecir a los otros. Para bendecir necesitamos nosotros estar en orden. En una economía donde que está en orden, que ha previsto, que ha ahorrado, que ha trabajado. Es triste que como cristianos no tengamos una economía para poder bendecir a otros. Yo creo que el plan de Dios es bendecirnos, pero bendecirnos para poder bendecir a otros. Y entonces aquí es donde todo empieza a tener sentido. Estoy hablando mucho de mi papá. Es un gran hombre. Él me enseñó las etapas de la vida y me dijo los primeros 20 años es para que tú aprendas. Los siguientes, o sea, de cero a veinte, no? Los siguientes 20 años de 20 a 40 es para que siembres en un trabajo, en una empresa, hacer algo de 20 a 40. Los siguientes 20 años es para que tú coseches. Entonces sería de 40 a 60 ya con una empresa que ha sembrado. Te dedicas a cosechar y dice y los últimos 20 años o lo que Dios te dé es para que tú des. De eso que has cosechado, entonces comienzas a dar abundantemente a los otros. Dios no tiene problemas de que tengamos dinero, de que tengamos riquezas. Creo que el problema de Dios está en que seamos el más rico en el cementerio. Ese sí es una tristeza. No hay problema si tú eres alguien con dinero y recursos y lo estás compartiendo y dando, pero que no te vayas a la tumba habiendo sido un tacaño y ahorrado, sino experimenta la bendición. Esa es la economía del reino de dar, darle a Dios, pero también dar a los otros. Son diferentes bolsas. Una cosa es lo que tú le das a Dios y a la iglesia, pero otra cosa es lo que tú te mueves para generosidad. Yo, bueno, mi papá ha sido un hombre generoso toda su vida y mi esposa también es una mujer increíblemente generosa. Y es increíble vivir con estas dos personalidades generosas porque te mantienen en orden y en sintonía de lo bendecido que es dar. Si no las tuviera, yo no sé si necesariamente fuera tan generoso yo solito, pero ellos me han movido mucho a decir hay que estar pendientes, hay que dar. Y damos en ocasiones no necesariamente de lo que nos sobra, porque ahí viene nuevamente ese contentamiento para un poder dar de lo que nos falta. John Wesley nos dijo esto. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Entonces, échale ganas y trabaja, le das muchas riquezas. Yo creo que está bien. Sé previsor y ahorre. Está padrísimo, pero da todo lo que puedas. Cuando tú das, a veces somos tacaños y está muy fácil porque el antídoto para el tacaño es dar. Esa es la vacuna. Si tú das, tú nunca te vas a enamorar del dinero. Nunca vas a tener y acumular y necesitas practicar. Y tienes que preguntar, ¿estoy dando actualmente? Doy a la iglesia, pero doy alguna fundación. Estoy siendo generoso para la necesidad de la gente que tengo alrededor de mí. Hay que ser sabios para dar, pero hay que ser generosos. Noveno, enseñarás a tus hijos el buen manejo del dinero. Esto es indispensable. Salmos 34, 11 dice, vengan hijos míos y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Y tú dices, oye, ¿qué tiene que ver el temor del Señor con el manejo del dinero? Todo, todo. Él es el dueño de todo. Somos administradores. Y esto necesitamos enseñarlo a las generaciones. ¿Qué aprendiste tú de tus padres? ¿A ser impulsivo? ¿A ser preocupón? ¿O a ser generoso? Yo aprendí de mis padres la generosidad. Es un matrimonio increíblemente generoso. Mi padre y mi madre ya murió, pero mi padre tiene 87 años y sigue siendo un hombre increíblemente generoso. Nunca ha sido carga para nosotros, tiene una buena pensión, pero ha dado todas sus posesiones. Y él lo que dice es, yo voy a ir al cielo ligero de equipaje, o más bien sin equipaje, porque ya lo di todo. La mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es un alma generosa y necesitamos modelar. O sea, por ejemplo, si te endeudas, estás modelando eso también. Si eres diligente al diezmo, por ejemplo, mira esta ilustración, en donde el sábado vamos al centro comercial, antes cuando podíamos ir al centro comercial, y andamos con nuestros hijos y de repente viene nuestro hijo y dice, papá, papá, quiero ir a jugar tales juegos, ¿no? Y entonces tú sacas el billete de 200 pesos y le dices, mi hijo, no, sacas el de 500, porque amas a tu hijo. Sacas el billete de 500 y le dices, mi hijo, váyase y disfrútelo, ¿no? Y entonces va y juega y gasta y llega con sus helados y demás, ¿no? Y luego llega el domingo al día siguiente y entonces tú dices, ah, le voy a enseñar acerca del diezmo. Y sacas una moneda de 10 pesos y le dices, mi hijo, dé su diezmo, ¿no? Entonces fíjate la diferencia, porque tú le estás diciendo, para divertirnos te doy el de 500, pero para darle a Dios te saco la moneda de 10 pesos. O sea, no debería ser al revés. O sea, sí, dale 500 para que se divierta, pero dale el de mil para que dé el diezmo. O sea, estás sembrando continuamente con el ejemplo en la vida de tus hijos. Hay que modelar, no ser impulsivos, ser sabios, tener humildad, generosidad. Cómo escoges, cómo compras, cómo haces negocios, llévatelos al negocio, enséñales ser bondadoso, dar buenos sueldos, dar prestaciones. Décimo, y este es el último, estarás listo para la auditoría final. Entonces, porque esta palabra auditoría, yo sé que algunos los puso a temblar en este momento, ya nada más oyes auditoría y te quieres meter abajo de la silla, ¿no? El que nada debe, nada teme, pero un día va a haber una auditoría final. Mira lo que dice Romanos 10, 14, 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, la realidad, te voy a decir algo. La realidad es que un día te vas a morir. Y hay un trámite que tú y yo tenemos que tomar e ir a la presencia de Dios. Y a mí como pastor me toca estar junto a aquellos comúnmente que van a partir, ¿no? Y sabes que nadie ha dicho este pensamiento. Quisiera tener más dinero. Nadie, nadie. Todo lo contrario, es restaurar una relación, visitar, escuchar, tener paz en su corazón, ponerse en paz con Dios. Pero nadie se preocupa por el dinero en ese momento final. Lo más importante es amar a las personas usando lo que tú tienes en tus manos para bendecirlos. Y no tienes que esperar el punto para morir. Lo puedes hacer hoy. Y hay algo que nos dice Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 48. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá aún más. Tienes habilidad para hacer finanzas. Es una bendición de Dios. Pero se te va a pedir cuentas. Tienes riquezas. A lo mejor has heredado. A lo mejor has tenido. O sea, te ha ido bien en esto. Un día tú y yo vamos a tener que tener cuentas. En lo poco y en lo mucho. Y cuando lleguemos a esa auditoría final, yo creo, yo así lo interpreto. Hay dos preguntas que nos van a hacer. La primera pregunta es esta. ¿Qué hicimos con respecto a su hijo Jesucristo? Porque Jesucristo nos dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, esa es la primera pregunta en esa auditoría. Estar ante el trono de Dios. Él va a decir, o sea, ¿qué hiciste con el nombre de Jesucristo? Cuando te hablaron de Jesucristo. Lo tomaste, creíste en Él. Tomaste su verdad, su vida. Caminaste por el camino que es Él. Cuando tú y yo sabemos lo que Cristo hizo por nosotros y aprendemos a amarlo y confiar en Él. Si tú has dado tu vida por Jesucristo. Si tú amas a Jesucristo. Si tú eres un seguidor, un aprendiz de Jesucristo. Vas a tener una buena respuesta. Cuando tú llegues a esa pregunta que tú puedas decir, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Jesucristo ha sido mi todo en esta vida y ahora en la vida eterna. Entonces, esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta que yo deduzco al leer la Biblia es, ¿qué hicimos con lo que se nos entregó? O sea, la primera pregunta yo creo que es la más importante. Pero sí viene esta segunda pregunta. ¿Qué hicimos? ¿Cómo administramos? Acuérdate, no somos dueños y ese día aquel que no se dio cuenta y se va a dar cuenta y va a decir, ay, pues yo pensé que era el dueño que podía hacer lo que yo quisiera y el dueño de todo va a decir, dame cuentas, los dones que yo te di, ¿qué hiciste? ¿Los invertiste? ¿Produciste? ¿Bendeciste a otros? ¿Cómo administramos nuestra vida? ¿Dones, talentos, oportunidades? ¿Sabes que las oportunidades también son bendiciones de Dios? ¿Familia y bienes? O sea, déjame hablar de las oportunidades. Aprovecha las oportunidades porque son bendiciones de Dios. Y no las, o sea, aprovecha las bien en su tiempo y en su momento y en su orden, ¿no? Entonces, estas dos preguntas van a suceder. La primera, ¿qué hicimos en cuanto a Jesucristo, su Hijo? Yo creo que definitivamente determinará en dónde vamos a pasar la eternidad. Pero la segunda, mi interpretación, es que va a determinar qué vamos a hacer durante la eternidad. Porque Jesucristo dice, o sea, acumulen dentro del ahorro y ser previsores, Jesucristo dice, también acumulen tesoros en el cielo. Ahorita nos enseñaron, ¿no? Compren ese oro refinado. Y yo creo que es eso que tú y yo tenemos que administrar correctamente en esta vida para poder dar buenas cuentas a nuestro Padre Celestial, quien es el dueño de todo. Y tú y yo debemos ser buenos administradores. Y yo lo que espero es que un día pueda oír esas palabras de mi Padre en los cielos. Que me diga, bien, buen, siervo, fiel. En lo poco has sido fiel. Pasa y entra en el gozo de tu Señor. ¿No sería lo mejor? No es lo que nuestra carrera económica, de acuerdo a la economía del reino, debería de guiarnos y debería de apasionarnos. Ser un ejemplo, no del modelo del mundo. Desechalo. Sé un ejemplo de que le sacas todo el provecho al modelo de Dios. Al diseño de la economía del reino, dándole el honor a quien honor merece. Y tú y yo solamente sirviendo como administradores. Tenemos la sabiduría del Padre. Tenemos la bendición en los recursos y el apoyo de la familia para caminar en todo esto. Yo quiero que acabemos con una oración. Quizá alguno de estos 10 puntos pegó más en tu corazón. Y me daría mucho gusto que alguno lo haya hecho. A lo mejor dices, los 10 me pegaron. Bueno, vamos a orar y tómalos porque yo creo que es el Espíritu Santo que te está hablando. Algo que tienes que ordenar. A lo mejor reconociste que tienes en alguna de estas áreas, la manejas medio al mundo y medio al estilo de Dios. Y tienes que tomar una decisión. Pon los dos pies de tu economía en el reino de Dios, en las formas de Dios. Confía y pruébalo y sácale el mayor provecho a esto. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Padre bueno. Señor, que nos estás enseñando como hijos y como administradores a poder hacer buen uso a todo lo que nos has dado. Gracias por los dones y los talentos y la creatividad que tú has dado y que tú darás. Señor, queremos ponerla a trabajar diligentemente. Ayúdanos a quitar modelos anteriores, modelos del mundo de aprovecharnos de otros o de flojera o de dar el mínimo. Señor, queremos ser diligentes, los mejores trabajadores, los mejores directores, los mejores dueños de empresa. Padre, yo te pido que nos des esa sabiduría, también ese don para poder ser generosos en el nombre de Cristo Jesús, que podamos caminar en explotar en generosidad. Yo bendigo a Amistad de Monterrey con este don de generosidad, que puedan ellos explotar en ello, que sean conocidos, Señor, por lo que dan, Señor, y por el corazón como lo dan, Señor, para que tú puedas seguir abriendo los cielos sobre ellos, cada familia, cada casa y como iglesia. También te pido, Padre, que podamos darnos sabiduría para poder instruir a las siguientes generaciones que son tan bombardeados con maneras incorrectas de llevar la economía. Padre, que podamos criar hijos responsables, productivos y que sean de gran influencia para nuestro México. Yo te pido por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, también hago una oración por ese día de la auditoría final, por los que estamos aquí presentes, que podamos ser diligentes en responder. Jesús, tú eres nuestro Dios. A lo mejor nunca se lo ha dicho y este es un buen momento de decirle, Jesús, sé tú mi Dios y mi Salvador. Yo creo en ti y yo quiero ser un discípulo tuyo, tomar tu verdad, llenarme de tu vida y caminar en este camino increíble. De plenitud, aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias.